Bienvenidos a un nuevo espacio de entrevista, hoy con nosotros tenemos la Master Training Programación Neurolingüística de Ignora García, también es COVAX. Bienvenida a Ignora, a los espacios de entrevista por la red de Apoyo Motivarte desde Caracas, Venezuela, te saludo Danilo Máñez. Hola Danilo, ¿cómo estás? Para mí es un gusto, es un honor poder compartir contigo y con tu espacio de Motivarte. Motivarte es un arte o motivar hace tu vida un arte. Exacto, hacemos de nuestra vida un arte y seguimos creciendo. Bienvenida a Ignora García, a estos espacios de entrevista que hoy seguramente va a ser de mucho enriquecimiento en esas orientaciones que como especialista en Master Training ENL hoy nos va a generar. Un tema súper interesante que nos apasiona a todos y a muchos, como es cómo vender una idea o un proyecto. Incluso en estos tiempos tan difíciles donde muchos emprendimientos se han aflorecido y otros no tanto, donde el solo hecho de poder llegar a otros para convencerlos, para persuadirlos, para que compren tu idea, tu proyecto, genera una primera traba o un primer eslabón a superar y que bueno, esperemos que seas tú la que hoy nos acompañes y nos vayas a orientar. Bienvenida a Ignora en estos espacios de entrevista. Ignora, quisiéramos iniciar este espacio de entrevista con una pregunta muy sencilla para todos y que nos pueda decir qué es la programación neurolingüística en breves palabras. Bueno, la programación neurolingüística es una metodología que nos permite pues desarrollar y utilizar al máximo todas las capacidades, todas las cualidades de nuestra mente. Es un darnos cuenta de cuáles son nuestros patrones de conducta, de cuáles son nuestros patrones mentales y a partir de allí comenzar a generar cambios. Básicamente, esto es la PNL, un espacio de generar cambios en nuestra vida. Ignora, convénzanos acerca de lo siguiente. Empezamos por lo primero, que es una idea, ¿no? Esa concepción que tenemos en nuestra mente, en esa estructura que podamos cada uno tener y ahora cómo transmitirla a otro, que no estaría tan fácil. Comentaba antes de la entrevista a tras cámara, que a veces estamos como un ejemplo, estamos en un examen en donde yo quiero expresar algo, pero no sé cómo hacerlo y plasmarlo en mi hoja de examen. Y bueno, lo que plasmarlo es algo distinto a lo que está en mi concepción, este mapa, en nuestro cerebro. Comentanos cómo es el primer proceso y cómo la programación de la linguística nos ayuda a organizarnos para poder empezar ese proceso de vender nuestra identidad. Bien, desde la mirada de la PNL, cuando hablamos de ventas, lo hablábamos un poco antes, las ventas son estrategias, las ventas son artes, y como tal, pues la programación de la linguística aplicada a este espacio es una herramienta que contribuye a identificar cómo es el comportamiento del cliente, de la persona, y a partir de allí podemos estar conectando con aquello que nosotros queremos vender y queremos que el otro nos compre. Por ejemplo, me decías de una idea. ¿Qué es una idea? Para mí una idea es algo que me ocurre, algo que yo plasmo, una idea básicamente es un sueño, algo que yo quiero lograr y que por lo tanto lo voy a plantear en algunos objetivos para luego poder alcanzar la meta y de esta forma, una vez ya consolidada o cristalizada esa meta, yo pueda vendérsela a algo. Y la PNL en este espacio nos apoya muchísimo. Como les decía, pues, vender es un arte y cuando vendemos, primero que nada, nos estamos vendiendo a nosotros mismos, estamos vendiendo nuestro estado emocional. A partir de allí comienza el proceso de venta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, o qué mejor dicho, un vendedor necesita desarrollar? ¿Qué habilidades necesita desarrollar desde la mirada de la PNL? Dentro del proceso de venta hay implícito una serie de elementos que requieren estar presentes en el momento que voy a vender una idea, un proyecto, un programa, un vehículo, cualquiera sea el producto o el servicio que yo vaya a vender. Nora, una de las cosas que estudia la programación neurolingüística es el comportamiento humano. Ahora, ¿cómo hacer o tener alguna estrategia generada, si pudiéramos tener alguna estrategia generada para vender una idea cuando todos somos para naturalezas distintos, aunque coincidimos en algunas creencias? ¿La programación neurolingüística nos puede aportar luces para generar una estrategia común para todos, aunque entendiendo que cada uno tiene su individualidad? Bien, fíjense que desde la mirada de la PNL, cada uno tenemos una particular forma de comunicarnos, de recibir y de procesar la información. Recordemos que en esto está involucrado el cerebro, y el cerebro es el encargado de captar, de procesar y de interpretar la información que llega del exterior, y a partir de allí nosotros vamos internamente a procesar todo lo que hemos recibido, y allí se originan los pensamientos. Y a partir de allí entonces cada una de las personas nos comunicamos de una manera diferente para la PNL, personas visuales, auditivas y kinestésicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno recibe la información por un canal específico. Y entonces cuando estamos vendiendo, no es lo mismo venderle a una persona que sea visual, que venderle a una persona que sea auditiva, que venderle a una persona que sea kinestésica. Entonces, un vendedor es la primera habilidad que requiere desarrollar. Conocer esto conlleva a que sea un éxito la venta, a que las ventas se puedan cerrar. Muchas de las ventas no se cierran, se bloquean, ocurre algo cuando estamos comunicándonos desde canales diferentes. Por ejemplo, a ver, si yo voy pasando por un concesionario y entro porque vi un carro que me llamó la atención y yo le digo al vendedor, pasaba por aquí, vi ese carro y entré a ver qué precio tiene. Allí yo me estoy comunicando como una visual. Pasaba por aquí, vi el carro y entré a ver qué precio tiene el carro. Si el vendedor es una persona auditiva y no conoce de PNL, seguramente la verdad es que pase por aquí. Vamos a hablar, déjame contarle las ofertas que tenemos. Si usted compra el carro, el seguro, seguro que va a tener una oferta, déjame contarle todo con respecto al carro, pero quiero ver el carro, me lo puede mostrar. Y el hombre está empeñado en comunicarse desde el canal auditivo, seguramente eso es una venta que no se pierda. Y eso ocurre muchísimo, por eso es interesante los canales de comunicación, conocerlos para realizar cualquiera sea la venta. Yo voy a vender una idea y no sé cómo, desde qué canal a esta persona o a este grupo que yo estoy ofreciéndoles mi producto, se comunican, está como si uno hablara chino, y esto está mandarin, o hablar a russo, o hablar a inglés, como si nos comunicaramos por canales diferentes. Otro punto, otro elemento a tener en cuenta en los procesos de venta es que del 100% que nosotros nos comunicamos, un 7% tiene que ver con las palabras. Y el 93% restante está catalogado a un 55% la corporalidad y una división que tiene un 38%. Entonces, imagínense si yo no sé comunicarme corporalmente, si yo no sé que la otra persona desde su corporalidad me está transmitiendo, me está comunicando, pues también hay temas, hay problemas con la venta. Desde la mirada de la PNL hay una serie de elementos que confluyen para llevar a cabo una venta exitosa. Aparte de esto, hay dos elementos más que también son muy importantes, como es la calibración y el rapor. Una vez que nosotros conocemos cuál es el canal por donde la persona se comunica, que no sabemos que un 7% lo transmiten las palabras y un 38% el tono de voz. Esto incluye ritmo, cadencia, velocidad, todo lo que tiene que ver con el tono de voz. Y un 55% la corporalidad, es decir, mis movimientos, mis parpadeos, mis movimientos de ojos, la sudoración, cualquier cambio, por mínimo que sea, está transmitiendo mi información. ¿Cómo yo determino todo esto? Desarrollando lo que es la calibración y el rapor. Estos son dos elementos que son básicos, fundamentales para un vendedor. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Qué te parece? Es genial. Dignora, no solamente el caso para los vendedores, quizás también para aquellos que no son vendedores. Te doy algunos ejemplos de algunas profesiones. Por ejemplo, un médico, un ingeniero, un abogado, un docente, aunque quizás no venda un producto, vende una idea, vende una estrategia y quizás hace de manera inconsciente y a otros de manera consciente uso de las estrategias de la programación neurolingüística. ¿Qué opinión le mereces a esto? Quizás todos debemos tener estrategias de vendedor, aunque no aparentemente no vendamos un producto de manera física o servicio. Todos, todos, absolutamente todos. Está una ama de casas de vendedora, porque cuando le ofrece a su esposo, no sé, una arepa con unos huevitos, cuando le ofrece a su esposo un café con leche, un té, está vendiendo algo. Él está ofreciendo un servicio. Entonces, de alguna manera, todos somos vendedores. Y tú bien lo dices, un médico, un ingeniero, un contador, un profesor, todos. Y todos, en general, deberíamos desarrollar estos elementos para poder saber cuáles son las estrategias. Porque ¿qué es una estrategia? Una estrategia no es más que la forma como nosotros organizamos nuestros pensamientos para llevar a cabo una tarea determinada. Una vez que yo sé que Pedro es visual, yo puedo, desde ese espacio, diseñar la estrategia con la que voy a venderle. Porque si yo sé que Pedro es visual, entonces aquello que yo le vaya a vender, independientemente de lo que sea, se lo voy a vender desde su canal. Por eso es que por allí dicen, vendele a la mente, no le vendas a la persona. Si no hay que venderles al cerebro, hay que venderle a la mente, porque desde allí es de donde realmente se hacen las... Se logran las ventas exitosas, se logran los cierres. Y no, la comenta nos acerca. En el caso de aquellas personas que no podamos conocer de manera rápida a nuestra audiencia, imagínense que estoy ahorita y nos dice, Danilo, debes haber un discurso de cierre, de graduación, y de alguna forma también tienes que vender alguna idea. Y cómo conocer en un público que quizás no lo conozca, una gran audiencia, y no poder conocer quiénes son los auditivos, quiénes son los tésicos, quiénes son los visuales. ¿Cómo yo debería armar mi discurso para que pueda llegarles a todos? Bien, muy buena pregunta. Porque fíjate, Danilo, que en ese caso, se dice que un buen comunicador habla estos tres idiomas, visual, auditivo y kinestésico. Entonces, cuando estamos ante un grupo de personas, nos vamos a dirigir, como no sabemos cuántos auditivos, cuántos kinestésicos y cuántos visuales hay, nos vamos a dirigir a todos. Entonces, vamos a hablar desde los tres canales, para que cada uno se conecte con el canal que recibe la información. Entonces, el discurso va a estar organizado de forma que se abarquen los tres canales. Y esto es parte de lo que es la buena comunicación o un buen comunicador. Se dice que requiere manejar o dominar o conocer y utilizar, por supuesto, los tres canales para dirigirse a grupos ya de personas. Estamos conversando con Dignora. Estamos conversando con Dignora, que así de quién es Master Training, programación de aerolíquistica y CORD. Dignora, hay algo también importantísimo que siempre llega a nuestra audiencia, que son las entrevistas, trabajo. Y eso se está haciendo muchísimas entrevistas a través de estos medios digitales, y bueno, ya quizás por cuestiones de logística, y se le hace mucho más cómodo al gerente de recursos humanos, no es estar haciendo las entrevistas a la presencia, sino que yo me conecto a una cita y puedo, a través de ellas, como estamos nosotros, que voy a estar entrevistando para que te integres a mi organización. ¿Qué consejos le darías a estas personas que se deben enfrentar a estas entrevistas de trabajo que deben vender sus productos, que es su servicio, que son sus conocimientos y el aporte que les puede dar a la empresa? Bueno, lo primero que nada es conocer estas herramientas, desarrollar estas herramientas, aprender un poco de PNL. Fíjense, algo bien interesante que está ocurriendo, que no es que es un modelo que nació de la nada, sino es un modelo que se sustenta desde las neurociencias y desde otras ciencias que le dan ese aporte, que podemos conectarnos y darnos cuenta de lo importante que es y lo necesario que es conocerlo, aplicarlo y utilizarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué le puedo yo decir a una persona que tenga que enfrentarse a un público, a vender o a transmitir alguna información, algún conocimiento? Es necesario manejar o conocer y utilizar estos tres canales. A partir de allí es donde comienza un verdadero proceso de comunicación. A partir de allí es donde podemos realmente comunicarnos de forma efectiva. Allí comienza la comunicación efectiva. Allí comienzan los procesos de venta. Allí comienza realmente el buen vivir, el bienestar. Porque uno de los, a ver, problemas o temas o situaciones que se presentan en los diferentes espacios, y cuando digo diferentes espacios incluyéndose nosotros con nosotros mismos, es el tema de la comunicación. Es el no comprendernos, es el no entender. Porque, por supuesto, si alguien viene y me habla desde lo auditivo y yo soy visual, yo no voy a escuchar porque a mí necesito que me hablen de imágenes, de colores, de brillo, de esas cosas que nos van a conectar con lo visual. Entonces, mi recomendación, más que un consejo, es que las personas que requieran, pues, este contacto a nivel de público, a nivel de impartir información, es que profundicen un poco esta metodología. Y sé que a partir de allí pueden generar cambios bien importantes en ese espacio comunicativo, en ese espacio de venta, en ese espacio donde tengan que relacionarse con muchos seres humanos. Y Nora, quisiera que nos comentara acerca de una diferencia entre dos palabras que tienen algo en común, pero en algún momento se distancia, que es presentación y persuasión. Hay personas que tienen excelente presentación, pero no venden. Pudemos tener el discurso de venta o de vender un buen proyecto y realmente lo hablamos muy bien, quizás suena hasta muy bonito, pero no logramos vender. Hay otros que no tienen y vemos que otros sí logran conectar con sus ventas y lograr cerrar el servicio o la venta como tal. Y aunque tengamos quizás el mismo discurso en el cual nos preparan, ¿cuál será la diferencia, si existiera, entre una buena presentación y lo que es la persuasión? Bien, aquí entra en juego un elemento bastante importante también que se llama la emoción. Recordemos que el 85% de las ventas que se cierran están conectadas con la emoción. Entonces, cuando hablamos de una presentación, vamos a decir lo físico, esto que yo estoy mostrando, esto que yo estoy enseñando a través de un PowerPoint, de alguna presentación, de algún buceto, de lo que sea. ¿Qué pasa con la persuasión? La persuasión no es más que esa asociación o esa conexión emocional que yo voy a tener con el que me va a comprar. Entonces, si no hay esa conexión emocional, si no hay aquello que realmente yo voy a ver de alguna forma como a persuadir, a conectar, a enamorar al otro, desde la emoción, yo puedo tener la mejor presentación. Pero si no conecto emocionalmente, no hay venta. Ignora, en el caso, ya comenzamos cuando tenemos la oportunidad nosotros mismos de convencer a través de la emoción, de nuestro gesto, de nuestra corporalidad. Pero en el caso, cuando tenemos que hacer un gráfico, una imagen, una publicidad, que no estás tú. O sea, ¿qué elementos también debe tener? Y si la programación neurolingüística, en el caso, quisiera vender mis talleres, simplemente tengo un flyer que debo mostrar. También en la programación neurolingüística podemos incorporar sus estrategias a venderle, o cómo le vendemos a una persona a través de una imagen que es visual. Quizás le va muy bien, pero al que es kinestésico auditivo, que no está escuchando ni tocando. Bien, por eso es que ya muchas empresas, con muchas personas que están bien conectadas y han desarrollado toda esta parte de esta metodología, de alguna forma se comunican con los tres canales. No solamente lo hacen a través de un flyer o de una presentación, sino que lo hacen, por ejemplo, como especie de un video. Un video, hablan, colocan imágenes y llevan a las personas con las palabras a lo kinestésico, a sentir cosas, a sentir emociones. Entonces, un buen vendedor necesita tener las estrategias para los tres canales. Si te va a poner algo por las redes, requiere que vaya un video, que vaya acompañado de imágenes, porque allí está tocando los tres canales. Con las palabras, lleva a la persona a lo kinestésico. Y con las imágenes, conecta al visual. Y con las palabras, está conectando al auditivo. Esa es la diferencia entre aquellas personas que venden algo y lo venden. Y otras que dicen, pero es que monté el mejor flyer, la mejor presentación, pero no vendí. Porque justamente eso es parte de conectar con los tres canales, conectar emocionalmente y además agregarle un ingrediente más, que es el rapport. Que es ese ingrediente principal que debe llevar todo proceso de comunicación. El rapport no es más que esa conexión emocional, esa sintonía, ese acoplamiento que se genera entre dos personas o entre un grupo de personas. Cómo yo tengo la capacidad de empatizar, de conectar, de estar, de meterme hasta en el modelo del mundo de la otra persona. Y desde allí, persuadirlo y venderle. Esto es todo un proceso. No es algo que, a ver, que yo leí un libro y que entonces ya me convertí en la mejor vendedora. Es un proceso de llevar a la práctica, de estudiarlo, de practicarlo, de experienciarlo. Porque, a ver, Robert Dill dice que no hacemos nada con el conocimiento. Yo puedo leer un libro, ajá, sí, los canales de percepción, la emoción, la persuasión, la calibración, el rapport. Tengo todos los ingredientes. Ok, yo sí, yo tengo aquí todos los ingredientes de hacer la torta. Pero si no sé hacer la torta y si no mezclo esos ingredientes, pues probablemente no voy a hacer nunca la torta. Y si los mezclo, pero no los mezclo de la forma adecuada y correcta, pues también me va a salir quizás un desastre. Lo mismo pasa con todos estos elementos importantes e imprescindibles en los procesos de venta, de comunicación y de conexión con los demás. Son pasos que deben ir de una forma secuencial para lograr el objetivo. Entonces, visto desde esta manera, es bien interesante darnos cuenta la importancia que reviste conocer y aplicar. Les decía que Robert Deere dice que no hacemos nada con el conocimiento porque el conocimiento se queda aquí en el intelecto. Hasta que no lo bajamos al músculo, no se hace aprendizaje. Y esto solo se logra a través de la práctica. Entonces, todo esto conlleva un espacio de práctica. Coméntanos acerca sobre las creencias. Creencias que tanto la persona que vende la idea no solamente tiene que ser un vendedor como el que la recibe. ¿Cómo es esa conexión? ¿O cómo debería ser la conexión incluso intercultural? Porque, por ejemplo, un artista a través de su música o de su arte rompe algunas barreras culturales que quizás existen y puede llegar a otro público. ¿Cómo también nuestras propias creencias pueden limitar o expandir la forma de éxito para lograr conectar con otros y vender nuestra idea, nuestro proyecto, nuestro sueño y tener un logro de comprar? Bien, una creencia básicamente es una afirmación que nosotros hacemos y aseveramos de nosotros. Una creencia está planteada en primera persona. Soy yo. Porque si yo digo que tú no eres capaz, eso es un juicio. Porque tú me puedes decir, oye, pero yo sí soy capaz. Pero si yo digo que yo no soy capaz, eso es una creencia. Entonces, es una afirmación que yo estoy haciendo de mí y asevero que es cierta porque tal vez en algún momento alguien me dijo determinada cosa, determinada palabra, determinada frase que yo asumí que eso era así. Entonces, ¿qué pasa con las creencias? Las creencias de la mirada de la PNL son nicotómicas, o bien sean. No son ni malas, ni buenas, ni positivas, ni negativas, sino las creencias son limitantes o son potenciadoras. Y las creencias potenciadoras pues me van a abrir posibilidades, me van a abrir camino, me van a abrir espacio para yo lograr aquello que quiero lograr. Mientras que una creencia limitante me va a impedir, me va a bloquear el logro de cualquier meta, el logro de cualquier objetivo, el llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, básicamente, estas creencias es, o mejor dicho, el sistema de creencias comienza a formarse o a generarse ¿desde cuándo? Desde que nosotros somos muy pequeños. Ahora bien, cuando ya podemos también conocer parte de lo que es esta metodología, nos damos cuenta que las creencias son una opción y que nosotros podemos elegir aquellas que realmente nos potencian. ¿Qué si es una creencia de cultura? No sé, mi cultura, por ejemplo, no sé, no sé, como nosotros acá en Venezuela, en diciembre podemos hallar, que eso es de pronto una tradición que va más allá. Y es una creencia. Yo creo que el plato navideño debe ser este, este y este. ¿Por qué? Culturalmente yo lo asumí así. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos en otras culturas y hay otras creencias? Quizás está en nosotros, en nuestro espacio de flexibilidad abrirnos a aceptar que estamos en nuestro espacio y que, pero claro, Danilo, todo esto ocurre desde una mirada de desarrollo personal, de crecimiento, de toma de conciencia, de darnos cuenta, de reflexionar, de crecer como seres humanos finalmente. Entonces, básicamente, esas son las creencias. Las creencias son una opción, las creencias son una mirada y tú decides, porque si yo, y por ejemplo, una creencia que tuve que tuve hace mucho tiempo, que era, ay, pararme frente a un público y hablar, no, yo no puedo hacer eso. Hasta que me di cuenta que sí podía y que podía modificarla, porque eso es interesante. Desde este espacio de la PNL, cuando identificamos una creencia, tenemos toda la posibilidad de modificarla. Entonces, bueno, yo, desde mi experiencia, pudiésemos pasar aquí toda la tarde hablando de las creencias y de todos esos espacios que yo he podido identificar y modificar y que finalmente me han llevado a lograr muchas de mis metas, muchas, muchas metas que en algún tiempo yo tuve, pero que las creencias no me dejaban, ahora las he logrado. Pero es eso, es un espacio de darnos cuenta, de hacerlos conscientes y de identificarla y de modificarla, porque la PNL justamente tiene algunas técnicas que nos permiten hacer esa modificación. Entonces, ¿yo qué les puedo yo decir a las personas? Que eso que tú crees que no puedes o que no eres capaz, tú eres más de lo que crees y eres capaz de hacer más de lo que crees que eres capaz. Bien lo digo Henry Ford, si tú crees que puedes, puedes, si crees que no puedes, estás en lo cierto. Ignora, ya estamos casi terminando este espacio de estrellita, pero hay dos principios y una palabra clave que acabas de mencionar y quisieras retomar, que es la flexibilidad, otro principio que es el cambio. Ok, ok. Hablábamos de la flexibilidad, a vivir una vida, esto nos lleva a vivir una vida mucho más liviana. En cuanto al cambio, fíjate que antes yo decía que lo más seguro era la muerte. En la vida lo más seguro era la muerte, ahora entiendo que lo más seguro es el cambio. Porque una de las presuposiciones de la PNL dice que mente y cuerpo son sistemas en constante cambio. Estamos cambiando, cambiando a cada segundo, a cada instante. El cambio está presente en nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Cada día, cada minuto y cada instante, el cambio es una constante en la vida del ser humano. De hecho, ese es uno de los temas que me apasiona y mi cuenta en Instagram se llama Cambio Consciente porque básicamente a partir de allí es que ocurre en el ser humano la transformación a partir del cambio. Y lo que me comentabas acerca de las estrategias que cambian según la edad, según la venta, según el cliente y todo lo demás, por supuesto, completamente de acuerdo. Cada vez que vamos a visitar a un cliente, un cliente que es el que siempre nos está comprando, por ejemplo, seguramente ya ha cambiado creencias, ha cambiado valores, porque todo esto va cambiando incluso con la misma edad. Quizás lo que era importante para mí a los 20 años no lo es a los 40. Quizás lo que yo creía a los 20 no lo creo a los 40. Entonces, todo va cambiando y en la medida que todo cambia, por supuesto, cambian las estrategias con las que yo voy a vender o voy a ofrecer un servicio o un producto. Hemos llegado a Ignora, este espacio de entrevista, al final de este espacio. Quisieras que nos comentaras tus redes sociales, cómo ubicarte y seguir contacto con tus servicios. Bien, en mis redes sociales es arroba PNL Dignora García, que me consiguen por todas las redes. Y una de las cosas que ofrezco son las estrategias de coaching, por supuesto con PNL, porque siempre digo que ser coach es una cosa, pero tener herramientas de PNL genera un impacto dentro de los procesos totalmente diferente. Es una de las de mis servicios que ofrezco, las sesiones de coaching y algunos. Tenemos la certificación, una certificación internacional de programación lingüística de practitioner, justamente avalada por uno de los grandes exponentes de esta materia a nivel mundial, como es el doctor Salvador Carrión, uno de los autores con más libros escritos sobre la materia. También pues trabajo con talleres, con formaciones y conversatorios, todo lo que tenga que ver con la conexión y la relación cercana, cálida con las personas, con ese espacio de transformar vidas, de dejar o de poner una semilla en este mundo, una semilla que genere transformación, crecimiento y una vida mejor. Ahí estoy yo. Ese es mi objetivo, esa es mi misión y esa es parte de mi trabajo. Hoy hemos conversado con Dignora García, quien es COAS y Master Trainer Profesional. Gracias Dignora por habernos acompañado en este espacio de entrevista desde Caracas, Venezuela. Te saludo a Danilo Mato. Por la red de apoyo y motivarte de aquí, seguimos creciendo juntos. Muchísimas gracias. Gracias Danilo.